Bueno amigos, pues nada, ya tenemos aquí las sardinas que han estado 10 minutos, como os comenté, si las queréis en este punto, si las queréis más tostadas, pues un poquito más, digamos, yo creo que en este punto, mirad, están bien, bueno, pues mirad, hemos echado un poquito de limón por encima, y bueno, pues ya las tenemos aquí en el punto que nos gusta, bueno, pues nada, espero que os guste, y como siempre, os mando saludos para todos, ¿vale? Venga, hasta luego.